En un potrero ubicado en el extremo derecho que conduce del Boulevard del Este a la altura del puente que da acceso al aeropuerto de San Pedro Sula, en el municipio de La Lima, fueron encontrados cinco semovientes destazados de manera clandestina, lo que ha provocado una preocupación en las autoridades del municipio limeño. Esto porque podría estarse vendiendo de manera clandestina esta carne, sin reunir las medidas e higienes. Esto además no es propicio para la comercialización, la venta de caballos. Es por ello que las unidades de la policía municipal están haciendo algunos trabajos y sobre todo en aquellos puestos de venta donde se comercializan reces y productos carnívoros para evitar de que sea vendida la carne que fue sacada de los caballos que fueron destazados de manera clandestina. Sí, precisamente nosotros hemos estado haciendo las inspecciones necesarias, nos hemos encontrado con esa novedad el día de hoy y les recomendamos a las personas para que tengan sumo cuidado al momento de que personas que no se dediquen a este tipo de comercio quieran ofrecerles este tipo de productos. Por lo tanto, les pedimos inclusive a los dueños de estos animales que los tengan en lugares donde realmente ellos tengan la vigilancia, es lo mismo ya que muy fácilmente se los pudieron hurtar y fueron a destazarlos. Sí, de hecho ya ahorita en la mañana estamos haciendo ese trabajo con el Departamento de Medio Ambiente para poder hacer la insumación de los mismos y poder no tener esa contaminación en el sector. Sí, precisamente recuérdese que nosotros tenemos supervisiones en el sector y al momento pues de que se dio ese, es algo no normal, ¿verdad? 5 caballos que los destazaron y es algo que impactó en los vecinos, entonces no es normal en nuestra comunidad. Cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero, les informó Eddie Andino.